Bienaventurado lo de limpio corazón porque ellos verán a Dios En su palabra dice, clama a mi y yo te responderé El Señor es fiel y justo para oír a todos los que le invocan su santo nombre Aleluya, alabado sea Dios, es real, Él es vivo, Él existe Canta alabanza y cuando uno canta alabanza hay libertad, hay sanidad Clama a Dios, busca a Dios, alabado sea el Señor Clama a mi, dice el Señor, clama a mi, dice el Señor, clama a mi, dice el Señor Y yo te responderé Clama a mi, dice el Señor, clama a mi, dice el Señor, clama a mi, dice el Señor Y yo te responderé En el tiempo de angustia, en el tiempo de dolor La mami dice el Señor y yo te responderé En el tiempo de angustia, en el tiempo de dolor La mami dice el Señor y yo te responderé Si no tienes dinero y no tienes quien te dé La mami dice el Señor y yo te responderé Si no tienes dinero y no tienes quien te dé La mami dice el Señor y yo te responderé En el tiempo de angustia, en el tiempo de dolor La mami dice el Señor y yo te responderé En el tiempo de angustia, en el tiempo de dolor La mami dice el Señor y yo te responderé Oh Señor, como no buscarte, como no orar, como no estar en tu presencia Porque alejados de ti, Padre eterno, nada puedo ser Iglesia del Señor, es momento de buscar su presencia Es momento de orar, es momento de clamar Porque el Señor está aquí La mami dice el Señor y yo te responderé En el tiempo de angustia, en el tiempo de dolor La mami dice el Señor y yo te responderé En el tiempo de angustia, en el tiempo de dolor La mami dice el Señor y yo te responderé Si te sientes enfermo y no tienes sanidad La mami dice el Señor y yo te responderé Si te sientes enfermo y no tienes sanidad La mami dice el Señor y yo te responderé En el tiempo de angustia, en el tiempo de dolor La mami dice el Señor y yo te responderé En el tiempo de angustia, en el tiempo de dolor La mami dice el Señor y yo te responderé Oh si Señor, muchos, pero muchos Son los que le buscan en las mañanas Pero ellos, a veces se han alejado del Señor Pero yo quiero decirte mi hermana y mi hermano Que vengas, que unas tus rodillas Y le pidas al Señor, que tenés esa fuerza de lo alto Esa unción fresca Ahora iglesia de Dios, busquemos Ahora iglesia del Señor, acércate a Él Cuando estaba yo, lejos del Señor Cuando estaba yo, lejos del Señor Llegó la buena semilla a mi corazón Llegó la buena semilla a mi corazón Esa semilla fue la palabra de Dios Esa semilla fue la palabra de Dios Llegó la buena semilla a mi corazón Llegó la buena semilla a mi corazón Oh si señor, esa palabra es la semilla de Dios Esa semilla tan especial que cuando cae en buena tierra Comienza a germinar y nace y da de buenos frutos Son aquellos creyentes que perseveran en el buen camino Que nuestro buen Dios nos ha dado O sea que persevera, continúa, esfuérzate Sé valiente, lucha Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos y su justicia Y haz un hombre Cuando estaba yo, lejos del Señor Cuando estaba yo, lejos del Señor Llegó la buena semilla a mi corazón Llegó la buena semilla a mi corazón Bendito Señor, bendito Jehová Bendito Señor, bendito Jehová Llegó la gloria y la honra para nuestro Dios Llegó la gloria y la honra para nuestro Dios Mira lo que hizo mi Señor Mira lo que hizo Los cielos y la tierra Los mares y los árboles Pero sin Él, nada Pero nada se puede hacer Pero cuando nosotros venimos al Señor Y fijando su creación Todo lo que hay en este mundo que podemos ver Podemos decir que Dios es real Que si existe, Él cambia vida, transforma familias Ven a Jesús Aleluya Alabados y adiós Mira lo que hizo mi Señor Mira lo que hizo mi Señor Los cielos y la tierra Los mares y los árboles Mira lo que hizo mi Señor Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy De pruebas en pruebas Victoria tras victoria Caminando por la senda voy El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo venció Muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Glorias el Señor Así es que hermanas y hermanos Vamos a escapar De este mundo Para una nueva tierra Que es la nueva Jerusalén Porque Él ha hecho allá Tierra mejores que en este lugar Así es que habrá Acá tristeza y dolor Pero allá Habrá solamente goza y paz Oh Señor mío Hoy en este momento Muévete en esta iglesia Gracias a tu Espíritu Santo Mira lo que hizo mi Señor Mira lo que hizo mi Señor Los cielos y la tierra Los mares y los árboles Mira lo que hizo mi Señor Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy De pruebas en pruebas Victoria tras victoria Caminando por la senda voy El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo venció Muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Glorio a la senda voy 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 Mi nombre Mi nombre Mi nombre está escrito En el libro de la vida Con letras de oro Que nuestro buen Dios Lo tiene atesorado Y un día nos llamará Y cuando te llame Volaremos al cielo Hermana y hermano Donde quieres aquí en esta tierra Escapemos Huyamos Porque allá Tendremos galardones Galardones Así es que Glorio a la senda voy Y a su nombre Más allá Mi nombre escrito está Más allá Mi nombre escrito está Con letras de oro Escrito está Escrito está Escrito está Con letras de oro Escrito está Mi nombre Más allá Más allá Mi nombre escrito está Más allá Mi nombre escrito está Con letras de oro Escrito está Escrito está Escrito está Con letras de oro Escrito está Mi nombre Más allá Todo lo que respire Alabe a Jehová Alaba al Señor Así es que mi nombre está allá Pero ahora iglesia del Señor Mira como el Espíritu Santo está abrata en este lugar Mira como se mueve la presencia Porque hay un pueblo que le alaba Porque hay un pueblo que le canta Hay un pueblo real Que le sirve de todo corazón Gloria sea su nombre Llénate la presencia Ahora, ahora en el nombre del Señor Gloria sea su nombre Porque Él es presente Él está aquí donde hay uno, dos o tres congregados Hay mi nombre Más allá Mi nombre escrito está Más allá Mi nombre escrito está Con letras de oro escrito está Escrito está Escrito está Con letras de oro escrito está Mi nombre más allá Más allá Mi nombre escrito está Más allá Mi nombre escrito está Con letras de oro escrito está Escrito está Escrito está Con letras de oro escrito está Mi nombre más allá Toda lengua confesará su nombre Y toda rodilla se doblará ante Él Gloria sea el Señor Realmente estaremos ofreciendo sacrificio de alabanza A este pueblo Que Dios me los cuide y me los guarde En su santa presencia Amén Amén